Yo la vi por el vlog un día caminando Me mordí los labios y sonreí Ella también se me quedó mirando Pero yo pensaba que no era a mí Chingachín yo me la fui acercando Ella también se va acercando a mí Y me le pega el oído y le dije No sé mami pero a mí me dio pa' ti Eso como la primera